El premio preferencial a torneo Antonio Marsiglia. Salen muy agrupados los competidores, trata de hacer la delantera abierto el 14, intransigente. Estira la cabeza de ventaja, viene ganando terreno, tamarindo y se coloca la cabeza del puntero. Dos cuerpos y cuartos por dentro, lo viene haciendo el 1, la picardía. A tres cuartos de cuerpo en el medio, lo viene haciendo el competidor número 7, Cayambo, ingresaron. En la recta final, 520 metros para el disco, vienen peleando por la primera ubicación, abierto el 14, intransigente. La cabeza de ventaja, castigando por dentro, lo viene haciendo tamarindo. Un cuerpo y cuartos por dentro, buscando línea de avance y castigando el competidor número 7, Cayambo. Desde el fondo viene armando la atropellada, el competidor número 5, Kraken. 250 para el disco, abierto el 14, intransigente. Corre con un cuerpo y cuartos de ventaja, viene ganando terreno, abierto el 16, a un cuerpo y cuartos por dentro, Cayambo. 120 para el disco, intransigente la cabeza, sigue ganando terreno, abierto el 16, 50 metros, finales. Pasó de largo el 16, arre con Dorito, gana el premio preferencial a Torneo Antonio Barciglia y cruzaron el disco.